La verdad que fue una situación bastante sorprendente lo que pasó, algo que uno no espera, como dentro de la multitud que está acompañando a la vicepresidenta en lo que es alrededor de su casa, llevan una vigilia de varios días, que se entiende que es acompañamiento, porque se está realizando un acto que no es democrático, y ver que dentro de esos mismos manifestantes que le van a ofrecer apoyo aparezca una persona que intenta matarla es una situación bastante grave, es una situación que le puede pasar a cualquiera. Yo, la reflexión que dejo que por ahí es el fanatismo que tienen por las personas, sea Cristina, sea un grupo de música o un club, pasan estas cuestiones, el desborde emocional que tiene la gente es tremendo, no sé qué le habrá pasado por la cabeza a esta persona para tomar esta actitud, porque ves el video y se escucha claramente que gatilla y no sale, y es tremendamente peligroso y para prestar atención en estas situaciones quiénes son los que te acercan, los que te están cuidando. Tiene un gran despliegue de seguridad la vicepresidenta, pero no pudieron correr a una persona que se metió en el tumulto de gente y gatilló en la cara. Estamos, la verdad que... ¿Qué pasó ahí? La verdad que es como te digo, Adrián, se meten en la multitud, y acá uno puede distinguir quiénes son los que te quieren y los que te odian, porque se vio anoche, minutos antes de ingresar a su domicilio, de que ella podía entender que era uno de los tantos manifestantes que va a acompañarla, y que ella baja, los saluda, los abraza, y vos fijate que si mirás el video, ella es como que siente que algo pasó, y lo primero que atina es ver si la lastimaron, porque se toca.